Tu cuerpo se confunde con la arena Hace huellas en mi piel Palabras que se pierden en mi mente Y siguiéndote los pasos Se arrimaron a mi alma Y quedaron enroladas Como páginas de un cuento Del que no supe final Tal vez sea mejor caminar Y dejar que la noche esconda Mis lágrimas en la sombra De otra madrugada Que llega a su final Porque yo sé Que la vida es así Que no hay otra vez Una sola y se va Volver es imposible Ya lo sé El pasado se fue Solo queda el final Tal vez sea mejor caminar Y dejar que la noche esconda Mis lágrimas en la sombra De otra madrugada Que llega a su final Porque yo sé Que la vida es así Que no hay otra vez Una sola y se va Volver es imposible Y volver es imposible Ya lo sé Aún recuerdo cuánto sudamos Cuando lo hicimos la primera vez La primera vez Y volver es imposible Yo lo sé Tantas noches necesitando de ti Y no te tuve mujer Y volver es imposible Yo lo sé Pasarán los días Los meses Los años Y en tu recuerdo Yo quedaré Y volver es imposible Yo lo sé Yo lo sé Tiempo feliz en los que pasamos Y esos tiempos No volverán a ser Y volver es imposible Yo lo sé Palabras de amor Que se quedan en mi mente Recuerdos de momentos De placer Y volver es imposible Yo lo sé Es imposible Que te quiera Es imposible Que yo te vuelva a querer Que se quedan en mi mente Se quedan en mi mente Y volver es imposible Y volver es imposible Que se quedan en mi mente Mirar es un tiempo